Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a Urucoches En el vídeo de hoy vamos a ver Suzuki Jimny Suzuki tiene una variante todoterreno, algo muy parecido a un Jeep que tampoco es nuevo Ya tiene muchas décadas en el mercado, solo que ahora vino renovado completamente Si bien llega directo desde Japón, en este 2021 se empezará a fabricar en la India y se espera que el precio baje un poco en América Latina La gran demanda a nivel mundial de todoterreno generó que la marca japonesa decida abrir un nuevo centro de ensamble Viene en dos variantes GL y GLX, equipado con un motor de 1.5 litros de 102 caballos con caja manual o automática Mide 3.480 metros de largo o 3.645 contando la rueda auxiliar 1.645 de ancho y 1.725 de alto Tiene un despeje al suelo de 21 centímetros El baúl cuenta con 85 litros ampliables a 377 rebatiendo los asientos traseros El tanque de combustible es de 40 litros de capacidad A ver, hagamos una aclaración en este punto El baúl es lo de menos, es un vehículo off-road No de paseo Y el tanque de combustible me parece sumamente chico teniendo en cuenta el motor 1.5 Y para lo que está hecho, que es para hacer fuerza Creo que Suzuki se olvidó de este punto Lo cierto es que si me pongo a pensar un poco más a fondo y puedo llegar a entender esta decisión Es que se busca reducir peso en estos vehículos Ya que se espera que se exijan pendientes o en terrenos irregulares En fin El motor es de la serie K El K15B de 1.462 centímetros cúbicos 4 cilindros, inyección multipunto 16 válvulas de distribución variable BBT Que entrega 102 caballos a 6.000 revoluciones Y un torque de 130 Nm A las 4.000 vueltas Va asociado a una caja manual de 5 velocidades A una automática de 4 En ficha técnica se declara 145 km por hora de velocidad máxima en el manual Y 140 en el automático Declaran también un consumo mixto De 14.7 litros por kilómetro En el manual Y 13.7 en el automático La suspensión es de eje rígido Con tres apoyos rígidos Con muelle helicoidal en ambos ejes Los frenos son de discos sólidos adelante y de tambor atrás La dirección cuenta con asistencia eléctrica Y la tracción en tanto es una All Grip Pro 4WD En cuanto al equipamiento La versión GL ofrece de serie Doble herbas delantero Frenos ABS y EBD Asistente de arranque en pendientes Control de descenso en pendientes Control de tracción y estabilidad Monitoreo de presión de neumáticos Anclajes I-Size y Top Tether para sillas infantiles Dirección asistida eléctricamente Pack eléctrico de dos levantavidrios Espejos y bloqueo Air acondicionado Apertura interna del tanque de combustible Radio multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas Asiento del conductor regulable en altura Asientos traseros rebatibles 50-50 Volante multifunción regulable en altura Y llantas de aleación de 15 pulgadas en neumáticos Medidas 195-80-15 La versión GLX suma sobre el anterior asistente de frenado Climatizador automático de una zona Faros delanteros full LED con lava faros Encendido automático de luces Volante multifunción en cuero regulable en altura Control de velocidad crucero Selector de cambios con aplique piano black Que es lo bueno que tiene esta 4x4 Esta off-road Si bien el diseño es distinto a todo A lo que estamos acostumbrados a ver en un off-road Es raro Pero es original Es el único off-road real Más económico que hay en Uruguay hoy Lo malo El precio Si bien no hay en este momento en el mercado Cero kilómetro El precio creo que ronda los 30.000 dólares O sea que no es un vehículo para todo el mundo Tiene un baúl chico Tanque de combustible chico Caja automática de 4 velocidades Y freno de tambor atrás Por lo que cuesta tendría que venir con freno de disco atrás Y con caja automática de 5 Gente hasta acá el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Regálenme un like Es la única manera que tengo de posicionarme Comenten lo que les guste Lo que no les guste Lo que quieran Suscríbanse al canal Si no lo han hecho hasta ahora Y nos vemos en un próximo video De Uruguay Coches Adiós ¡Suscríbete al canal!